Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Comenzamos una nueva semana junto a ustedes. Rema que te rema, ¿no? Como cuestan los lunes. Es como subir una montaña de espalda y en chancletas. Realmente los lunes son tediosos. No sé por qué. Si de repente la jornada laboral arrancara el martes, que el lunes fuera un día libre, estaría muy bueno. Pero bueno, la cosa es así, señores y señores. Estamos aquí en vivo para acompañarlos como cada mañana hasta las 12 y media a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable en Montevideo. Un fin de semana que tuvo desde el punto de vista climático de todo porque hubo sol, hubo temperaturas agradables, también algo de lluvia. Acá en Maldonado ha llovido algo, llovió anoche, llovió antenoche también. Y no anda nadie, ¿no? En la vuelta somos los que somos y estamos los que estamos. Mucha gente que se ha ido para Argentina. 200.000 personas se fueron el fin de semana a Argentina. 200.000 uruguayos se fueron a Argentina el fin de semana aprovechando además vacaciones de julio, etc. Impresionante, ¿no? Porque esto tiene una connotación turística, como decía el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio. Está bien, aquellos que se van, que disfruten. El turismo es un fenómeno de ida y vuelta, ¿no? Así como muchos uruguayos se van a Argentina, hay muchos turistas que vienen a Uruguay. Pero bueno, ahora, en lo que hace al turismo interno, hay puntos del Uruguay que están realmente destruidos como consecuencia de este éxodo permanente que se da. Porque 200.000 este fin de semana, 80.000 el fin de semana anterior, 70.000 el anterior. De repente hay gente que repite, ¿no? Pero es realmente impresionante la cantidad de gente que está viajando y dicen que esta baratiela con Argentina se va a mantener por lo menos hasta fines del año que viene. A fin de octubre hay elecciones en Argentina. Quien asuma, no va a hacer un chasquido de dedos y solucionar el tema de la inflación, de la devaluación de la moneda, etc. Llevará un proceso. Bueno, expertos uruguayos entendidos en el tema señalan que hasta fines del 2024, por lo menos, Argentina va a estar baratísima para Uruguay. Muchos pueden decir, uy, qué suerte, porque yo justo que ahora no puedo ir porque no tengo tiempo, porque no tengo licencia, porque no tengo plata y quiero ir con algún manguito. Bueno, van a tener hasta fines del año que viene para ir. El gran problema es para el turismo y para el perjuicio, para el turismo interno y para el comercio, el perjuicio que genera este éxodo permanente de uruguayos que cruzan la frontera por una conveniencia y algo que dijimos, y bueno, y sí, es obvio, no hay que atacar al fenómeno por ahí y decir, no, no vayan, no compren, sino que hay que buscar la manera de que sea conveniente quedarse acá y comprar acá. La verdad, yo sí tengo 5.000 pesos para comprarle pantalones a mis hijos, acá, acá, para que les compro dos, tres. Voy a Argentina y les compro dos para cada uno y les compro un buzo y les compro capaz que un par de zapatos. ¿Y qué querés que haga? Que me quede acá y diga, no, con los 5.000 voy a comprar tres vaqueritos en vez de hacer rendir mi plata, mi sueldo, mi guita que yo me la gano en otro lugar porque me conviene, porque yo tengo que buscar la conveniencia de que puedo vestir a mi familia o que, no sé, lo que quiera hacer. Entonces, es un derecho que yo tengo hacer lo que yo quiera con mi dinero, viajar a donde quiera, más allá de decir, ay, Cheper, y el comercio de Soriano y el comercio de Salto y la economía de Marcelo, ¿quién se preocupa por mi economía? Nadie. Bueno, entonces me preocupo yo. Es indetenible, infrenable, imposible de que no siga existiendo esta corrida masiva hacia Argentina por los precios que recontra. Conviene todo, sale muy barato, aunque han subido un poco los precios, pero ir a comer es barato, tenés espectáculos, tenés lugares para pasear, tenés una variedad de ropa imponente, de buen gusto, de buena calidad, la verdad. ¿Cómo haces para no viajar? Pero bueno, eso se nota claramente que no anda nadie en la vuelta, ¿no? Uno recorre Punta del Este y te das cuenta que falta gente, un montón. Lo mismo pasa en Rocha, veíamos los reportes de Gerardo Martínez, en fin, una consecuencia que preocupa al comercio, preocupa al turismo, no se avizó en un cambio próximamente, los controles de aduanas, como explicaba el otro día del diputado colorado porzoriano Martín Melassi, ejercer más férreos controles a nivel de pasos de frontera con el método Lucía, eso de los canales rojo y azul, qué sé yo, en realidad hay una ley que establece cuánta mercadería vos podés traer cuando cruzás la frontera. Ahora, ¿se controla? ¿No se controla? En fin, es todo un tema realmente. En concreto, en vacaciones de julio, muy flacas las reservas en cualquier punto turístico del Uruguay. Vamos a ver el pronóstico de Inomel para las próximas horas. Es tiempo de invernar. Viví un invierno perfecto con Dobarro y Pichel y refugiate en el confort de tu hogar, bicho. Ayer alguien hablaba de la publicidad esta de Dobarro y Pichel y decía, pero ¿cómo van a poner invernar? Se dice hibernar con H y con B larga. Bueno, pero es una trampa comercial. Invernar de invierno, ¿no? Es como un modismo hecho a propósito. No es que se equivocaron y en vez de hibernar con H y B larga pusieron invernar sin H y con B corta. No, pusieron invernar a propósito. El otro día alguien me preguntaba, che, yo veo en tu canal una publicidad de Dobarro y Pichel que habla de invernar. Dice, es una barbaridad. No, está hecho con un revés, con una vuelta de marketing. Es invernar, invernar de invierno, ¿no? Pero bueno, puede dar lugar a confusión. Ahora me acordé que lo escuché, por eso quería hacer el comentario. El sistema, el sistema, la dirección, el instituto, ¡faj! ¡Qué mambo! Me iba a ir a la Dirección Nacional de Meteorología. ¿Cuánto hace que no existe la Dirección Nacional de Meteorología en los de muchos años? El Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, está anunciando este pronóstico para el este del país. Para hoy, 14 grados de temperatura máxima, cielo nuboso con periodos de cubierto, precipitaciones escasas y aisladas con neblinas y bancos de niebla en la mañana, cielo algo nuboso y nuboso para la tarde-noche de hoy. Vientos del norte al sureste de 10 a 30 kilómetros por hora. Mañana, martes 11 de julio, 10 grados de temperatura mínima, 12 la máxima, cielo algo nuboso con periodos de nuboso durante toda la jornada, vientos del sureste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. El miércoles 12 de julio tendremos 10 grados de temperatura mínima, 13 grados de máxima, nuboso y cubierto durante todo el día. En la tarde-noche del miércoles, precipitaciones con mejoras temporarias y durante todo el día se anuncian vientos del sureste entre 20 y 40 kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros en la hora. En este momento, en Punta del Este tenemos 12 grados con 5 décimas de temperatura, el cielo está nuboso, el viento del sureste entre 19 y 37 kilómetros por hora, la humedad 92% y la visibilidad es de 10 kilómetros. Titulares de Maldonado Noticias, operadores de Maldonado y Rocha analizaron problemática actual por ventajas que ofrece Argentina. El senador Adrián Peña, que lo vemos aquí sentado, fue convocado por organizaciones turísticas de Piriápolis para hablar de esta problemática. Esto fue en la sede de la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis a ProTour. Estuvo Peña, que promueve una serie de iniciativas para beneficiar al turismo interno y en consecuencia a distintos sectores comerciales. Desconozco, la verdad no leí cuáles son las propuestas de Adrián Peña, pero es muy difícil presentar propuestas atractivas que logren frenar ese éxodo, ese impulso de viajar a la Argentina por la conveniencia. Porque vos de repente venís un fin de semana a Piriápolis a Punta del Este, incluyendo hotel, comida, una pareja, no tengo idea cuánto te podés gastar. Creo que sé, 50 dólares la noche de hotel, si tenés dos, tres noches, tenés 150 dólares. Ahí ya estamos hablando de unos 6.000 pesos y de repente te gastás 3, 4, 5.000 pesos en salir a comer durante ese fin de semana, más el combustible, decís, bueno, me gasto 10.000 pesos, 12.000 pesos y capaz que a un esfuerzo en vez de 10, 12.000 llego a 15, 18 y con 15, 18.000 pesos que me compro, yo sé, 400, 500 dólares en Argentina y salís, paseás, vas a otro lugar, cambias de aire, conocés lugares, capaz que hay gente que no conoce Buenos Aires, es una muy buena oportunidad. Hubo otros puntos de la Argentina, no es necesariamente ir de turismo de compra, de repente gente dice vamos a hacer un viaje, aprovechar con esta plata de repente nos podemos ir a de Córdoba, nos podemos ir a Rosario, podemos conocer Mendoza, podemos conocer, no sé, alguna provincia argentina que realmente sale muy en cuenta. No sé cuáles serán las propuestas para beneficiar el turismo interno, en fin. Más titulares de Maldonado Noticias, dúo de ladrones fue atrapado en el interior de un local comercial de Maldonado. Del 12 al 16 de julio se desarrollará el 16º Festival Cine del Mar en Punta del Este. Por la ambulancia, funcionarios del Hospital Elvio Rivero en asamblea se declararon en pre-conflicto. En otros titulares, otro individuo enviado a la cárcel tras ser atrapado tripulando una moto robada. Reconocimiento a Elizabeth Arrieta Lucchetti quedó plasmado en un centro educativo. Bueno, la diputada desaparecía trágicamente en el 2019 en un siniestro de tránsito cuando llegaba a Maldonado, procedente de Montevideo, de festejar el triunfo de su partido en las elecciones nacionales. Comenzó la restauración del edificio en la estación del ferrocarril de Pueblo Garzón y en medio de insistentes denuncias de vecinos se conoció informe sobre el estado de Laguna Escondida. Nos vamos al diario Correo de Punta del Este. Controladores aéreos dejaron sin efecto medidas de protesta. Bueno, la entrevista que hicimos el viernes aquí a un integrante de la Asociación de Controladores de Tráfico Aéreo del Uruguay que anunciaban esos paros perlados de cuatro horas por día a partir de hoy lunes y hasta el próximo domingo bueno, por temas que tienen que ver con la carrera de los controladores, igual trabajo, igual remuneración, que la capacitación que reciben sea en un rango de carrera terciaria o una serie de puntos que planteaban los trabajadores nucleados en la asociación y que empezaban a llevarse a cabo a partir de hoy porque bueno, en la rendición de cuentas el Ministerio de Defensa no incluyó los rubros suficientes como para atender todas las demandas, algo que habían quedado comprometidos ya las partes con anterioridad y al no cumplirse los trabajadores habían decidido tomar esta medida que es antipática que no les hace gracia a ellos no es que disfruten y se froten las manos pero evidentemente tenían que tomar esa medida el Ministro de Defensa Javier García yo lo estaba escuchando el sábado creo en una nota en Canal 4 dio una imagen distinta de la que nos dio aquí en la mañana en el 11 el 11 el trabajador de la Asociación de Controladores de Tráfico Aéreo del Uruguay en cuanto a que hay una parte que es legal que el gobierno va a atender y otra parte que están reclamando que es ilegal que está por fuera de la normativa que no la van a atender así como el tema de los salarios se habla de como nos dijo el entrevistado 75 mil pesos 80 mil pesos que pueden llegar a 100 mil pesos cuando por otro lado se habló de sueldos de 120 130 140 mil pesos en definitiva más allá de estos cabildeos que como siempre como uno dice una cosa el otro dice otra que están hablando de temas distintos digo hay uno que está mintiendo no entiendo pero bueno en definitiva lo que de fondo debe importar es que se zanjó este conflicto y por eso los trabajadores han decidido dejar de lado la medida o sea que los despegues serán normales durante esta semana en todos los aeropuertos del país Banco de Previsión Social recaudó en mayo en Maldonado 17 millones de dólares Ocean Park vecinos denuncian que un residente del lugar fue torturado por neonazis argentinos ¿qué es esto? esto no puede pasar ¿qué es esto? por favor Censo 2023 superó las 2 millones y media de personas relevadas de Laguna del Saúl a Bariloche bueno ya veíamos Andes líneas aéreas que está uniendo Punta del Este con Bariloche en la Patagonia ah mirá bueno fueron localizadas la madre y la hija que estaban ausentes de su hogar la Jefatura de Policía informó que Solange Gaona González de 40 años y Lucía Iglesias Gaona su hija de 11 años fueron localizadas en el departamento de Rivera y ambas están en buen estado de salud muchachas ¿por qué no avisan que se van? o sea hagan de la vida de ustedes un pito pero no generen estas incertidumbres esta preocupación de mucha gente que está movilizada buscando atenta a ver si sabe algo de ustedes para informar la policía en fin desconozco porque acá como ustedes ven el artículo dice absolutamente más nada que eso de que fueron localizadas de Rivera y que están bien bueno si están bien es porque no les pasó absolutamente nada si no les pasó nada digo ¿por qué no avisaron que se querían ir que estaban hartas que querían ir a Copartichola-Ribera o que querían salir a caminar y se perdieron que se yo algo por lo menos mandan mensajito che estamos bien no sabemos cuándo vamos a volver pero no se preocupen por nosotras esas cosas no se logran entender más titulares del diario Correo de Punta del Este siniestro de tránsito en Ruta Intervalnier y Ruta 9 bueno esto ya lo veíamos el otro día al igual que estas noticias policiales por eso nos vamos al diario El País prendieron una bomba de humo dentro del edificio de OCE presidente del sindicato Alberto Fernández bueno Alberto Fernández en Montevideo abren las canillas y no sale agua el oficialismo sale al cruz Alberto Fernández que es como a ver como lo puedo escribir es como un diablo que se está prendiendo fuego no es surrealista pero podría ser real este sale a opinar de que primero que dijo un disparate porque en Montevideo abrís la canilla y sale agua Alberto Fernández te soplaron mal quisiste enchastrar mal estás como apuntado por todo tu país este como un gobierno absolutamente inoperante y desastroso y decir ah pero miren lo que pasa en Uruguay que abren la canilla o sea mentiroso mal informado y caradura porque la verdad no se le puede definir de otra manera al presidente argentino que está mintiendo porque además te preocupás de que en Montevideo sale agua no sale agua de calidad no de calidad y que pasa en Argentina tenés prendido juego el país tenés 20 millones de pobres tenés una inflación del 120% sigue entre el 7 y 8% por mes la inflación en Argentina tenés una vicepresidenta corrupta que no fue en Cana no sabemos todavía por qué porque toquetearon a la justicia sacaron y pusieron jueces y fiscales o sea tiene unos problemas gigantes enormes y resueltos por incapaces y se viene a abrir la boca en una cumbre haciéndose el paternalista de bueno porque ahora el cambio climático nos debe ocupar realmente y ya lo estamos viviendo porque además se pone en un acting entonces sacate la careta Alberto Fernández por favor diciendo que en Montevideo abrís la canilla allá en Montevideo abren la canilla y no salí agua pero cállate fantasma lo estás diciendo cualquier disparate pero bueno el tipo manotazo de ahogado tiene que ver cómo sale de la coyuntura y ver si puede catapultar a otro mentiroso como Sergio Massa que decía en el 2015 nunca más la cámpora me aburrí los voy a meter a todos presos para que corrupto y ahora es el candidato de ellos o sea que se cocinan en su propia salsa ¿no? bueno entonces está tratando de posicionar a su candidato para ver si pueden continuar con la estafa con la farce con la impunidad y se dedica a hablar de las canillas de Montevideo pero Alberto Fernández anda para allá bobo que mira invirtió 3.600.000 dólares y un año y medio después tenía solo 150.000 ¿dónde fue a parar la diferencia? el polémico festejo de Jonathan Rodríguez y su ida y vuelta con los hinchas de la euforia del gol a la roja homicidio en salto estrangularon apuñalaron y luego enterraron a joven de 24 años Jay Mamón llegó a los Martín Fierro y su mesa se vació no me arrepiento de haber venido no lo vi esto y si ¿qué pretendía? ¿que lo aplaudieran? ¿que se pararan todos? ¿se pusieran de pie a aplaudirlo? a este muchachito denunciado por abusador sexual choquese impactantes imágenes del incendio de un depósito de troncos a cielo abierto en Santa Catalina Copa Libertadores Sub-20 hora y donde ver Peñarol Boca por las semifinales del torneo médicos hablan de milagro niño resultó con heridas tras caer a un cráter volcánico en Ecuador en otros titulares el romántico mensaje con el que Paola Bianco blanqueó su nuevo amor quien conquistó su corazón la coalición de gobierno pretende no abrir más heridas en la rendición de cuentas con picante foto chengue Morales y Virginia Rodríguez oficializaron su amor los tiempos de Dios son perfectos dice el chengue supongo que será el chengue que dice eso ante un sistema colapsado el gobierno accede a crear dos fiscalías de delitos sexuales Argentina apuesta al turismo para mejorar sus ingresos previos a las elecciones y ve con expectativas a Uruguay y si argentinizándonos y le estamos dando de comer ahora viste como dicen los argentinos que nosotros le matamos el hambre porque es una provincia bueno ahora el globo ese se les pinchó cayeron a la tierra y dijeron uy mirá esto es terrenal ay ay que vengan muchos uruguayos porque así gastan platita y han gastado no sé cuánto el otro día nos decían 300 millones de dólares nos decía el diputado Melazzi 300 millones de dólares han gastado los uruguayos en Argentina en este tipo de turismo o sea ese dinero que antes se gastaba acá o viajando a otras partes bueno ahora se va a Argentina 300 palos verdes que le viene barro o sea 300 millones de dólares para ustedes un dineral así que bueno bueno Argentina ve con expectativas Uruguay y quiere mejorar los ingresos previos a las elecciones bueno comiendo el tupper el gerente general de Catón Nati advierte de la pérdida de carga portuaria en Montevideo el otro día leí que este señor decía que es el gerente de relaciones institucionales que Montevideo es el puerto más barato de la región y por qué se pierde la carga portuaria en Montevideo entonces el legado del escritor estadounidense Cormac McCarthy para entender nuestro mundo distópico en el deporte nacional y otra chance que dejó pasar escasez de juego colectivo y decisiones inoportunas de Gutiérrez bueno Nacional empató con rentistas perdió la chance de adelantarse en la anual de quedar puntero que hasta ahora venía Peñarol con un colchón de puntos que se fue achicando 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 hasta que Peñarol quedó un punto adelante de Nacional Peñarol después de bueno el partido que tuvo el sábado frente a Danubio que Peñarol hace un gol dos goles los dos anulados los dos goles hechos por el mismo jugador los dos goles anulados por posición adelantada los dos goles anulados por posición adelantada del mismo jugador de Peñarol una cosa media macabra pero en definitiva me parece que yo que se están buscando viste la vuelta viste cuando de repente un gatito en tu casa va caminando y de repente se detiene a olfatear el marco de la puerta o un hilo que está colgando que vos decís nada que ver bueno están como buscando che a ver para que acá advierto que podemos generar esta anulación porque fijate el jugador tuvo intención de y después se arrepintió una cosa que la ven solamente aquellos que están buscando hacerle daño a Peñarol y bueno y lo encontraron me parece que para mí los dos goles son para mago lo sacaste de la galera esa te estás poniendo a buscar esos detalles sabes cuántas cosas pasan y no se cobran y te fijas en ese detalle pero los entendidos dicen que el segundo gol fue mal anulado a Peñarol de todas maneras Peñarol iba ganando 1 a 0 quedó 0 a 0 vuelve a ganar 1 a 0 queda 0 a 0 y enseguida viene el gol de Danubio una viveza de fútbol criollo que Peñarol estaba durmiendo la siesta mirando Soto Lestele y se comió un gol y termina perdiendo Peñarol 1 a 0 con lo cual también resigna 3 puntos otra vez el ambiente caldeado porque bueno había habido un triunfo el otro día bueno ahora otra vez Peñarol bajo la lupa de qué es lo que pasa en fin yo me parece no lo encuentro en la vuelta pero creo que todos esos líos administrativos en los escritorios en la asociación de fútbol que Peñarol no está representado en el ejecutivo porque Ruglio patea a todo el mundo y manda a todo el mundo al diablo y quiere hacer cambios que no están apoyados o respaldados por la dirección en fin todo ese lío todo ese jaleo de qué sé yo capaz que hacerse un poco lo que no son está perjudicando deportivamente porque acá es así o sea tenés un tipo de conflictos administrativos o de escritorio y se trasuntan a la cancha o dejándote hacer cualquier cosa o no dejándote hacer nada e inventando faltas en definitiva lo que al hincha le importa es que Peñarol volvió a perder que dejó tres puntos que tuvo la liga de que Nacional otra vez no aprovechó la ocasión que Peñarol le da a servir en bandeja y Peñarol sigue puntero en la tabla anual pero en definitiva los tricolores se perdieron una oportunidad divina realmente para pasar a Peñarol hay que tener paciencia con Salvador Isquiaso pese a que no tuvo una buena actuación contra Racing ya es un tema frecuente el arbitraje vuelve a estar en la mesa de trabajo de Peñarol ahí Cristian Ferreira el árbitro del partido Peñarol Danubio que Peñarol era visitante jugando en jardines del hipódromo Ferreira dice hubo una correcta actuación arbitral la demora entre que deciden llamarlo del VAR y que el juez va al VAR a ver 3, 4, 5, 6 minutos un embole la verdad un embole además eso de que el juez entiende una cosa y del VAR lo llaman para decirle no mirá que acá hay otra cosa para qué está el VAR cuál es el rol del VAR quién arbitra el juez o el VAR yo qué sé cantidad de preguntas que aparecieron con esta tecnología que en realidad yo por lo menos dije va a llegar para hacer justicia esas injusticias que decís no puede ser mirá el penal que te cobran no puede ser mirá el penal que te roban no puede ser que digas que esa pilota picó adentro cuando picó afuera ese tipo de cosas pero esto de que ya se utiliza el VAR porque además las líneas que trazan cuando la pelota viste que de repente te ponen la foto vos tenés que mirar el video pero te ponen la foto y decís mirá justo en ese momento ya que el jugador estaba pegándole al balón hay un compañero que estaba adelantado bueno pero a ver es realmente milimétrico realmente en ese momento el jugador le pegó la pelota o todavía no le había pegado a la pelota y en las rayas que me muestran en la televisión yo que sé ni teniendo un televisor 56 pulgadas 4K me puedo dar cuenta si es en ese momento preciso de aquella línea que atraviesa y que está del otro lado de la cancha el jugador ya está en contacto con la pelota como para considerar de que entonces este jugador está adelantado dejate de bromar están perdiendo la esencia del fútbol agenda deportiva 10 de julio la semana arranca con mucha actividad y muy interesante diario La República Encuesta analiza comportamiento turístico en el país Equipos Consultores presentó los resultados de una encuesta realizada en mayo sobre la oferta turística en el país Uruguay tiene cosas muy lindas para hacer tiene lugares muy lindos para pasear y conocer de repente el tema es que comparativo con Argentina es caro es tan simple como eso hay lugares divinos aquí en Rocha en Canelones en Artigas en 33 en Flores como hablaba el otro día Remo Monseguro que dice que hay lugares divinos realmente bueno el departamento de flores que lo conocemos es muy bonito tiene lugares para ir también los tiene Durazno Colonia todo el litoral termal yo que sé es lindo ir a Tacuarembó ir a Cerro Largo ir a Rivera sin duda que en Uruguay hay lugares preciosos para ir a conocer inevitablemente ¿no? el tema es que bueno de repente con esa plata le saco mucho más jugo yéndome a la Argentina continúan creciendo las reservas de Paso Severino bueno un titular que hacía mucho tiempo que no leíamos estas lluvias que han caído en los últimos días han permitido recuperar un poquito el nivel de la represa de Paso Severino mientras se trabaja contrarreloj en el embalse y la conexión del río San José con el río Santa Lucía para tratar de bombear agua de algún lado y mientras se trabaja en algunos pozos más bueno se están haciendo una cantidad de cosas contrarreloj mientras cae algo de lluvia que permite por lo menos detener esa caída sostenida y permanente de los niveles de reserva de Paso Severino que le llegó a quedar el creo que el 1% 1,5% bueno vuelve a crecer la reserva de agua en este punto del departamento de Florida gran incendio en depósito de madera es otro título de la república en la edición digital de el diario La R convocan a la ministra Karina Rando a la ministro ¿es la ministro? ¿la ministra? ¿es ministro o ministra? ¿qué opinas Daniel? vos que sos un apéndice de la RAE ministro convocan a Karina Rando a la comisión de salud del senado y llamando Orsi el lema encuentro progresista es una buena opción ¿te acordás de encuentro progresista frente en la nueva mayoría ¿te acordás que era un choclo en un momento el nombre del frente amplio? bueno llamando Orsi candidato cantado a presidente de la república por el frente amplio considera que el lema encuentro progresista es una buena opción encuentro progresista frente amplio nueva mayoría nuevo espacio fue una ensalada de nombre pero las siglas era E-P-F-A-N-M convocan a la comisión de salud del senado a la ministra Karina Rando llamando Orsi también lo que acabamos de leer intendente de Rocha destaca que las licencias por enfermedad bajaron a la mitad casi 200.000 personas salieron hacia Argentina en una semana aquí está lo que decíamos 200.000 personas es una locura Utu tiene su propio viñedo en la escuela superior de vitivinicultura ministerio ganadería agricultura y pesca confirmó apertura de mercados ecuatoriano y mexicano para colza y arroz familias reciben nuevas viviendas en el barrio Nueva Esperanza de Solimar y vigésimo centro cultural nacional la casa de la cultura de Carmelo Montevideo Portal masa de aire polar ingresa al país y las temperaturas se derrumban cuando será José Serra informó que el comienzo de la semana será con bajas temperaturas y que el frío intenso permanecerá varios días y bueno está que va a ser que venga nomás estamos en invierno no yo preferiría las jornadas templadas con algo de calorcito pero es mejor que tengamos un invierno frío como debe ser si no después intermedio como quedaron las tablas a un partido del cierre de la quinta fecha Defensor Sporting se puso a tres puntos de Peñarol y Nacional a uno en la anual perdón voy de nuevo Defensor Sporting se puso a tres puntos de Peñarol y Nacional a uno en la anual Cerro y Racing salieron de los puestos de descenso bueno aquí tenemos lo que a ver ahí está acá tenemos las posiciones del torneo intermedio en las dos series fíjate vos que en la serie A Peñarol está sexto sexto y puede estar todavía un poco más lejos porque Torque y River tienen un partido menos así que Peñarol está sexto y Nacional está segundo en la serie B Peñarol con la diferencia de menos dos en cinco partidos jugados o sea de 15 puntos ganó cuatro Nacional de 15 puntos ganó ocho o sea que Nacional está mejor perfilado en este torneo intermedio la verdad que lo de Peñarol es como una avioneta que viene rateando y fallando y de repente agarra viento en la camiseta y funciona el motor y planea un poquito y levanta la nariz y de repente se corta la corriente o se corta la nafta empieza a caer en picada y por ahí bueno planea es realmente un vértigo la situación de Peñarol vamos a nos tenemos que ir a la pausa ya si nos vamos a la pausa con la cotización de las monedas el dólar por ejemplo como arranca esta semana bueno la compra billete 36.90 a la venta 39.40 además el dólar está planchado entonces de repente la gente esto le permite comprar más dólares porque no tendríamos que tener un dólar mucho más caro y fíjate vos que está 39.40 39 pesos lo podés conseguir en algún cambio está realmente muy barato comprar dólares acá y cuando vas a la Argentina la plata es como que se te multiplica el dólar y bro 37.40 y 38.90 el euro 39.50 y 44.46 argentino 005035 real 6.94 8.74 unidad indexada 5.818 hacemos la primera pausa en la mañana del 11 luego estaremos hablando con la presidente de la Camtour la Cámara Uruguaya de Turismo la señora Marina Cantera y como todos los lunes Gustavo Rodríguez con su información deportiva y sus invitados estará hablando del deporte y luego José Luis López como siempre hablando de seguridad informática le quiero hacer una pregunta porque apareció un artículo que dice que yo se lo voy a tirar así nomás siempre Jota prepara sus columnas pero me llamó la atención este artículo que dice que Whatsapp anuncia que eliminará tu cuenta si instalaste alguna de estas aplicaciones en tu teléfono y ahí aparecen aplicaciones que supuestamente también son de mensajería como Whatsapp pero que tienen otras bondades que tienen otras licencias que Whatsapp original no tiene y te están diciendo ojo porque eso es mentira porque son aplicaciones para robarte datos entonces si vos instalaste la aplicación yo te levanto Whatsapp no te lo voy a dejar publicar está por acá la lista de esas Whatsapp plus GV por gigabyte Whatsapp FM Whatsapp Whatsapp MA U Whatsapp FWAT Whatsapp OG Whatsapp AZ Whatsapp Sola Whatsapp y IC YC Whatsapp bueno acá hay 8 o 10 aplicaciones de Whatsapp que supuestamente son mejores que la original que te ofrecen más cosas bueno Whatsapp dijo ojo si tenés bajada algunas de estas te voy a desinstalar Whatsapp vamos a preguntarle a J a ver que nos dice respecto a este tema capaz que nos está escuchando y está tomando nota para tener una respuesta preparada hacemos la pausa enseguida estamos de vuelta con ustedes